El avance tecnológico le ha permitido a la ciencia explorar campos antes desconocidos en procesos de rehabilitación. Actualmente se han introducido una serie de dispositivos basados en realidad virtual como una de las novedades más relevantes en la neurorehabilitación. Con la implementación de estas nuevas tecnologías que nos permiten innovar en el abordaje terapéutico de los usuarios. La realidad virtual se ha vuelto una mano amiga de todo el equipo interdisciplinar de Neurotrauma Center porque nos permite en este mismo sentido innovar y generar el impacto que deseamos que es la rehabilitación integral en sus diferentes áreas de funcionamiento. En el área personal, en el área familiar, en el área social, en el ámbito académico y laboral porque conocemos que este tipo de afectación ya sea física, emocional o psicológica va a dificultar su desempeño en diferentes áreas. A partir de los equipos de realidad virtual se estimulan los procesos cerebrales y de esta manera se fortalecen los procesos de recuperación. Por ejemplo, la realidad virtual a través de unas gafas óculos nos va a permitir posiblemente trabajar toda la parte de estimulación del lenguaje, de estimulación de la memoria de todos aquellos procesos mentales superiores, pero también nos va a permitir trabajar diferentes áreas como es la orientación en el aquí, en el ahora, en el espacio. Entonces se trabajarían varias disciplinas en el mismo tiempo, psicología, fonoaudiología. Desde varias disciplinas y con la ayuda de la tecnología, Neurotrauma Center se logra enfocar en una rehabilitación integral de cada uno de sus usuarios. Uno de nuestros ejes es la rehabilitación integral, donde podemos ver todas las terapias que ven, fonoaudiología, psicología, fisioterapia y fonoaudiología. Vemos también nuestros métodos que es TeraSui, realidad virtual y Tomatis, donde abarcamos diferentes disciplinas con la adherencia entre los usuarios. Otro de nuestros ejes es la salud ocupacional, donde revisamos los beneficios de nuestros colaboradores en las diferentes empresas.